Tras precisar que la capacitación es importante para que los servidores públicos ejerzan mejor su labor en representación de la ciudadanía, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, evitó opinar sobre el viaje que realizarán 20 diputados locales a España. El recurso económico que se dispondrá para este proyecto de capacitación corresponde a 302.219 pesos con cargo al erario público. En este equilibrio de poderes hay una autonomía, cada poder es autónomo en ejercicio de sus funciones y de sus recursos. Y así como lo hace el Poder Judicial y yo trato de ser muy respetuoso, creo que es importante mantener este equilibrio en los poderes y por eso me mantendré al margen de comentar este tema. Lo que sí creo que es importante más allá de los costos es la capacitación y más ahora que se pueden reelegir los diputados. Más allá del mensaje que se envíe a la ciudadanía con este viaje en tiempos de austeridad, el gobernador aseguró que a la ciudadanía le cuesta más un diputado que no esté preparado para legislar en favor del pueblo que invertir en capacitaciones. Para Noti13, Gaby Bárcenas. Gracias.